... Terrible lo que está sucediendo en la laguna Alalai. Hay malos olores y esto está ahuyentando a los turistas y también a los pobladores. Vendía comida, pero por el tema de las moscas no estamos vendiendo. Es perjuicio, no deja vender en realidad. Nos duele la cabeza, nos duele el estómago. Es una lágrima, una lástima que se seca nuestra laguna. Da pena realmente ver cómo se encuentra nuestro espejo de agua. Lo que en algún momento fue un lugar turístico, un sector para venir a disfrutar con la familia. Hoy prácticamente se ha convertido en un pantanal. Hago la venta de refrescos, refrigerios. Vendo afuera, aquí al borde de la laguna. Hay que mantenerlo todo tapado. Más bien ha disminuido el olor de la laguna, ¿no? Ahora que se está secando. Pero las moscas siguen. Sí, siguen las moscas. Inundación de moscas en realidad. Vendía comida, pero por el tema de las moscas no estamos vendiendo. Porque es mucha la molestia, no deja ni comer, tampoco a los clientes, nada de eso. Sí, pues venían. Y más que todo había mucho trotador, los trotadores. También habían vendedoras al borde de la laguna. Pero ahora no están saliendo por, yo creo que por el tema de las moscas, ¿no? Porque no se vende. No se vende. ¿Es perjuicio? Es perjuicio. No deja vender en realidad. Siempre hay olor a la, este, después de una hora así, fuerte es el olor. No se puede aguantar porque aquí hay hartas personas mayores, niños. Y nos hace mal. Nos duele la cabeza, nos duele el estómago. Y nos hace mal. Los niños también se sienten mal. Ahora sí, mosca ahí, increíble. Antes no había mosca. Por la suciedad, porque es la laguna sucia, por la agua, y dio hondo. Por eso parece que hay harta mosca aparecida. No vienen a comprar la gente por el olor. Y por el olor que, así invitamos fruta para que se sirvan. Y ahí se está sentando la mosca. Ya no vienen, ya no vienen. Antes era pues, se vendía. Ahora mira, lo que ves, así, así vacío. Donde antes se veían deportistas constantemente, ahora hay pocos que circulan por el lugar. Hay dudas sobre el plan de recuperación de la laguna Lalai. Lo que sí es cierto es que el turismo, la población, está dejando de visitar este sector. La parte del camino de la gasolinera es la que empieza a hablar un poquito más, pero no tanto como anteriores días. Casi no se ve a la gente. Sí, ha bajado bastante igual. Es una lágrima, una lástima que se seca nuestra laguna, ¿no? Antes se veía variedad de aves igual venían a nuestra laguna, pero ahora es pasar por un campo muerto. Es una lástima, sí, es un pantano, lastimosamente.